¡Hola! ¿Qué tal hermosas? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal, espero que el día de hoy la estén pasando genial. Yo aquí encantada de compartir con ustedes estas fabulosas blusas que están en tendencias y vamos a comenzar viendo las blusas transparentes que son el boom de la temporada, se lo ven en todas las tiendas. Por si no lo sabes, el diseñador Saint Laurent fue el primero en incorporar las transparencias en una de sus colecciones de alta costura en 1966. De ahí se puede decir que esta tendencia va y viene y ahora por supuesto está muy muy de moda, la llevan las celebridades y las influencers de la moda. Estas blusas están confeccionadas en tela de seda, gaza u organza y lo que más se ve es que se lo llevan las mangas de las blusas o también la blusa puede ser completamente transparente y en este caso lo debes saber combinar, llevarlo con algo abajo de manera que no se denote tu ropa interior, salvo que tú seas desinhibida y no te importe llevarlo de esta manera. Continuamos viendo estas hermosas blusas de Animal Print, blusas en varios modelos con este hermoso estampado de modo que si tú todavía no tienes en tu armario varias blusas de Animal Print es bueno que los incorpores ya que este estampado salvaje ya no pasará de moda, es una tendencia que no se desvanece y sigue dominando el mundo de la moda. Sería bueno tener varias blusas de estampado de Animal Print en tu armario para hacer combinaciones extraordinarias. Más información www.albertosanagust.com Las blusas de mangas abullonadas, voluminosas o abombadas también son un boom esta temporada, eso ustedes ya lo saben y el fruncido de este modelo puede venir tanto en los puños de las mangas como en los hombros ya tú elegirás qué modelo es el que mejor te queda pero tienes que saber que el tipo de blusas lo debes llevar con una prenda que sea en la parte de abajo que sea un poco ajustada porque si no, si usas las dos prendas que sean voluminosas vas a aportar demasiado volumen en todo el cuerpo y no va a haber equilibrio, de modo que trata de llevarlo con un pantalón, con una falda o un short que sea un poco ajustado considera también tener varias blusas de estampado de la iglesia usas de estampados de polka dot o a lunares en tu guardarropa. Este estampado se siente claramente como un reflejo del pasado pero ha reaparecido en la actualidad nuevamente como todas las tendencias van y vienen pero esta vez ha vuelto para quedarse. Estos estampados que son tan bonitos que le pueden dar otro estilo a tu outfit son estampados divertidos y siempre tienen un aspecto llamativo que se siente elegante sin ser demasiado serio. ¡Gracias!